Es hora de jugar. Bueno, vamos a esperar que nos avise. Está flasheándose mi kernel. Me dice que sí, que soy un lobazo. Que ya está acabando. Vamos a esperar que se llene todo. Se va a llenar el verde, ya se llenar el verde, ya se llenar el verde, ya se llenar el verde. Ya se llenar el verde, ya se llenar el verde, ya se llenar el verde. Sí, ahorita lo te digo. Ahí lo tengo, creo. Pero me parece que es por la marca. La marca es MeaF, 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 no tienes tanto soporte como con otra. Me dice que ya terminó. Por favor, desconecte y pega su teléfono y espere que se me logre. Ahí, listo. Ahí está. Vamos a ponerla acá. Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está. Son 10 y 37. Me enfoca, pe carajo. Tremenda lente que tengo ahí. Me enfoca en 10 y 37. Se debería demorar en prender unos 10 minutos máximo. Acá dejo de grabar porque me voy a aburrir. A ver, vamos a iniciarlo. Español Perú, ya me reconoció que soy un peruña. Vivo es un... Estoy consciente. Digo, te crees. Hacer esto más tarde, como un joven, ¿no es? Comitir. Estamos con datos móviles. No agarramos ni 3G acá. No, datos más. Bones se agarra ahí nomás. No lo veo tan lento. Me baja muy rápido la ventanita. No le pidas tan poco mi laro, ¿no? Porque acá ha encerrado la... Posiblemente la señal no te llegue muy bien. Acá. Entiendo. No, esto no. No emplea sexo. Ya está. Ya está agarrando H+. ¿Este equipo es 4G? Sí. Antes de activar el DT de tempos. No, sí está configurado. Sino que aquí la señal es pésima. Aparte que recién está flasheado. Poco a poco tiene que agarrarte el 4G. No te agarrar al toque. Cuando recién se flashea demora en agarrar el 4G. Recién está agarrando el sistema. Movistar. ¿No tienes datos ahorita, no? Sí, no. En 4G. No entiendo. No entiendo cómo serán los planes de estos. Movistar. Bueno, vamos a la prueba de rigor. Me encanta hacer la prueba de rigor. Tenemos el Xperia M2, ¿no? Uno. Ay. No, no. Uno. Carajo. Está medio jodida la señal acá. Recién flasheo es una vaina. Acá sí. ya agarro, ya agarro, ya agarro LT, LT no te vayas mierda no no te vayas eso es normal en el primer flasheo LT, LT mi cámara, te juro que me está haciendo enojar bastante se demora mucho en enfocar mi cámara debería ser perfecta lo que no me gusta es esta huevada de acá que sale movistar eso se puede quitar, hay una opción que te quita, para que no te esté diciendo estas adaias ahí